En la Comunidad Valenciana ya hay más de 20 grados y el fin de... Es que yo creo que Pedro Martín no tiene ropa de invierno, no tiene ropa abrigo. No se la conocemos, no se la hemos visto nunca. Hoy en la Comunidad Valenciana más de 20 grados y el fin de semana se espera 27. Y esto es lo más parecido a un forro polar que tiene Pedro Martín. ¿Qué tal, Pedro? Así es, Iñaki, buenas tardes. Ya lo saben, si viene a Pedro Martín descamisado es porque ha salido un día soleado. Y eso es lo que hemos tenido aquí precisamente en varios puntos de la Comunidad Valenciana. Hemos superado los 20 grados, eso demuestra esta sonrisa de esta gente aquí en la Plaza de la Reina. Pero no nos confiemos porque las mínimas que ha pasado con las mínimas han sido las más bajas desde cuántos meses hacía que no teníamos estas mínimas. No lo vamos a desvelar todo en este primer directo. ¿Será una respuesta gélida, una respuesta cálida? La respuesta esta tarde.